que bien ahora chilevisión noticias iniciará y terminará temprano de 20 a 21 a 30 horas no se pierdan chilevisión noticias y espero que los demás canales hagan lo mismo y empiecen el noticiario a sus noticieros a las 20 30 horas digo a las 20 horas empieza en el horario prime a las 21 30 horas